¡Prepárate! ¡Brita! ¡Ahí para allá! ¡Brita! ¡Let me say you jump! ¡Brita! ¡Brita! ¡Ahí para allá! ¡Todo bruto! ¡Todo say you jump! ¡Brita! ¡Haya! ¡Everybody ¡Haya! ¡Haya! ¡Everybody ¡Haya! ¡Haya! ¡Brita! ¡Ahí para allá! ¡No, no, no! ¡Lad me say you jump! ¡Brita! ¡Suscríbete! 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 ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Todo bruto! ¡Vamos a YouTube!